Contamos que una nueva versión de las Jornadas de Patrimonio se realizó en la Universidad de las Américas en conjunto con el programa Pasos del municipio de Viña del Mar. Dar a conocer y acercar el patrimonio a la comunidad enseñando los diversos lugares que posee la ciudad jardín. Cuando se habla de patrimonio se piensa en Valparaíso y se olvida en que Viña del Mar tiene varios lugares donde se ve reflejado. Es precisamente mostrar y educar al respecto lo que buscan las jornadas realizadas por la Universidad de las Américas en conjunto con el municipio de la ciudad. Es como evolucionan a restaurarnos, a promocionarnos y a mostrarnos básicamente a las nuevas generaciones, a las futuras generaciones, a los visitantes. Actividad de relevancia para los valores que inculca esta Casa de Estudios Superiores en sus alumnos donde busca crear conciencia en lo que se refiere a proteger y difundir el patrimonio. Uno de esos valores es la formación ciudadana, el diamaya de la participación política que pueden tener o el desarrollo de la formación política que tienen que tener los estudiantes y que a través de esta también permite relacionarla con la responsabilidad que tienen que tener con su ciudad y con la promoción de sus valores históricos y culturales. Instancia de participación ciudadana y la comunidad universitaria donde ambos grupos pueden compartir y conocer respecto a lo que ofrece la ciudad jardín respecto a esta área, donde son reconocidos los palacios que hay en distintos sectores de la ciudad como el Carrasco y el Rioja que guardan tesoros culturales de gran valor histórico.